Raúl Alberto Cos ¿De dónde vienes? Ahora estoy viviendo en Neuquén pero viví mucho tiempo en Bahía Blanca soy nacido en Bahía Blanca Bueno, viniste a Roca, estamos en Barrio Quinta 25 ¿Qué viniste a buscar? Y por una nota que vi la verdad que me emocionó muchísimo este... ver a mi Ditella que me llevó por todo el país Este es un Siam Ditella modelo 61 Publicamos en el diario Rionegro hace muy poquitos días y lo viste por el diario Exactamente Y bueno, quería verlo ¿Cuando viste en el diario vos dijiste ¿Este es mi auto? Sí, lo saqué por el número de patente y está, o sea, en el estado que está pero el hombre lo tiene y lo hace funcionar ¿Y qué trabajo? ¿Trabajabas con este auto? Trabajé, claro, fui agente de ventas de varias empresas y bueno, desde Cerro Ghetto a mí te viven toda la Patagonia y ahora estoy jubilado pero cuarenta Emilio, bueno, hace muy poquitos días salió en el periódico, en el diario Rionegro la nota del Ditella Buenísimo, buenísimo Y bueno, un amigo aquí de este caso de Neuquén vino a reclamar por el auto Conocí al señor uno de los dueños primeros del auto es importante es un gusto la verdad que es muy lindo Contanos, bueno, ¿qué te ha pasado? No, una emoción muy grande porque me ayudó mucho en recorrer la Patagonia y la verdad que lo disfruté muchísimo y encontrarlo a través del tiempo la verdad que me llena de satisfacción y bueno, son cosas que pasan en la vida Bueno, y ahí tenés el título del automotor tiene tu nombre Tiene mi nombre Cos Raúl Alberto ¿Cuándo lo compraste? En el año agosto fines de julio fines de julio del 1976 y con 60.000 kilómetros Reales Fuiste el segundo dueño El segundo dueño Bueno, y ahora con las vueltas de la vida te venís a encontrar con tu Ditella Con mi Ditella que la tiene Emilio que gracias a la nota que hiciste vos Es el Dio Crevo Es el Dio Crevo, ¿no? Sí, y la particularidad de esto que tengo buena memoria para las patentes y vi la patente y dije, esa patente, el Ditella me perteneció a mí y efectivamente estamos comprobando todo esto O sea que usted se acuerda se acordaba perfectamente del nombre de la patente de Ditella Sí, sí Sí, sí Me acuerdo de todos las patentes de casi todos los autos que tú que tú Gracias.